Con usted lo terminé. Venga a la fama, pasen a la fama. A ver, vuelo a la fama. Exactamente, las chicas quieren escuchar. Para ustedes, chicas, que ustedes que están ahí pasiciando. Vamos al negrito, yo no opino nada porque me cagan a pedo. Perdón. Muy bien, yo les digo una cosa. Perdón. Ay, chicos, por Dios, cuán gracia. El negrito luego y Mónica Farro, ¿están coqueteando? Para mí, son amigos con derecho a roces. Opa. Con mucho derecho. Con derecho a muchos roces. La guerra de los roces. Esa estuvo buena, ¿eh? Esa es sutil. Es hoy. Esa es sutil. La guerra de los roces. No, no, no. Es la guerra de los roces. No, 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 no. Pará, pará. Hace tres o cuatro días, cuando sucedió la grabación, fue el lunes que grabamos los cuatro programas seguidos, en un momento se tiró, se deslizó, ¿por qué no? Prada, Pablo, Enrique, el musical de Negrito Luengo y Mónica Farro. ¡No! ¡No! Que se llamaría... ¿Cómo se llamaría? La guerra de los roces. Esa es buena. ¿Está en cuenta? ¿Pueden hacer una buena puesta en escena haciendo la guerra de los roces? Sí, de verdad la hacen ellos. Sí, claro. Se caen de... Ponete un par de camaritas en... Exactamente, con un par de cámaras lo hacemos. Una cosa, negro. Hay un histeriqueo que yo veo en el pasillo. Es verdad. ¿Podemos hacer una nota? Sí. Un ron ron que viene y que va. Hay que convivir con una ex, ¿eh? Hay que convivir con una ex en el medio del pasillo. Es muy complicado. Se lo sabrá. Muy complicado. Yo le digo una cosa. ¿A usted le ha pasado? No saben de qué hablan las chicas, me parece. ¿A quién le preguntan? ¿Están escuchando? Perdón, Romy, no me escuchan. Sí, te escucho. ¿A usted le ha pasado? Bueno, como en la película, Viviendo con mi ex. Sí, puede ser. Puede ser. Puede ser. Es tenso. Es tenso. Es tenso. Sí. Es tenso es este clip, señores, señores. Es tenso. Es tenso es lo que tiene el negrito luego. Duraboso ahora. Sí, claro. De carrera, de carrera. De carrera. Y sigamos. Exactamente. Es negrito y Mónica Parro para mí. Es extenso. No, en cielo. Por él, por él. Ahí justo sale, mirá. ¿Luego? Estaré corriendo. En el de Luego atrás. ¿Cómo juega? Estamos jugando a la escondida. A ver si la boca calle la agarra. Pará, yo, a mí me fue como el lodo. Y te c*** de reza. Perdón, perdón. ¿Por qué? Perdón, ¿por qué? Perdón, perdón. Bien pena. Que no te fue bien, pero bueno, a mí me fue más o menos. Felicitaciones. Porque yo aprieto, porque, ¿verdad que el apretar? Mariano, dale la mano a Mariano. Sí, perdón. Estoy nervioso en esta escondida. Sí, da mano de chabón. Sí, sí, sí. Bueno, me travesti debo ser. ¿Qué sé yo? ¿En algún canal? ¿Eh? ¿Me viste? Sí, te felicito, ¿eh? Bailaste muy bien. ¿Perdón? ¿Eres ese resentimiento? No, todo es la parte que haces. ¿Querés hacerla conmigo? Ensayamos juntos la próxima. ¿Cómo no? ¡Música, maestro! ¡No me di cuenta! Ya no puedo bailar con ella. ¿Cómo pasa el reggaetón? No, no puedo, no puedo. Hacé un paso de reggaetón. Después desconcentra ella. ¡Move la peli! ¿Quién era mover la peli? A ver, ¿a qué no lo convencés a que mueva la peli? ¿Move la peli? No, no me sale, no me sale, no me sale molo. ¿Pero qué? Acá culito. Sí. Y hacer así. Pero a mí me sale para adelante, no sale para atrás. A ver. Vamos, cabrón. No me dispueles, la reggaetón. No importa. Acá, acá siguen pasando cosas. Manténlo prendido fuego, no lo dejes apagar y grita fuego. Manténlo prendido fuego, no lo dejes apagar y grita fuego. No lo dejes apagar y grita fuego, no lo dejes apagar y grita fuego, no lo dejes apagar y grita fuego, no lo dejes apagar y grita fuego. En la tarde del reggaetón, qué buen tema este. Le digo una cosa, negrito, luego, tu romance, perdón, tus escarceos con Mónica Farro lo va a auspiciar. Lo va a auspiciar nuestra gente amiga de... ¿Phillips y Cabrales? Claro que sí.